18 horas 17 minutos, seguimos en Curar con Opinión. El tema que vamos a hablar ahora es que mañana es el día de la osteoporosis. Y para hablar de este tema estamos comunicados en línea con la doctora Laura Maffei, que es médica especialista en endocrinología y directora del Centro Médico, doctora Laura Maffei. Doctora Maffei, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, recién leíamos una información que nos decía que las mujeres jóvenes están con muy bajo consumo de calcio. ¿Es verdad esto? ¿Por qué hay una concientización mayor, no? Yo creo que sí, que hay una mayor conciencia en general de la necesidad del aporte de calcio. Y mucho se ha trabajado desde el lado médico y general. Pero bueno, nunca alcanza y siempre es importante recalcar que no solamente las mujeres jóvenes, sino durante la niñez, es muy importante el aporte de calcio para constituir huesos sanos, con muy buena densidad y que, bueno, puedan sostenernos a lo largo de la vida sin fracturas, sin osteoporosis y mucho tiempo. Me imagino que durante la infancia es solo una cuestión de alimentación, ¿no? No es solamente una cuestión de alimentación, pero la alimentación y la actividad física ayudan mucho a que no solamente el hueso crezca en altura, sino que también en densidad. Ajá. De manera tal a que tengamos huesos densos, lo suficientemente densos y fuertes, como para que después, por ejemplo, en la posmenopausia, en la mujer, si se pierde masa ósea, el capital ósea restante, de todas maneras, le dé resistencia adecuada a ese hueso. Bien. Y entonces, ¿qué es lo recomendable cuando, en la infancia, para prevenir bien este tema? ¿Qué se recomienda? La prevención en la infancia se recomienda, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, la realización de actividad física, tomar buen aporte del acto y detectar precozmente algunas enfermedades como la celiaquía o la falta de, que implica la mala absorción de alimentos, aquellas chicas que no están menstruando adecuadamente o que tengan anorexia nerviosa, o chicas que, bueno, dejan de menstruar por diferentes causas. Es importante realmente tratarlas y, por lo menos, tener una visión en relación al hueso, como para que en este momento que se están vulnerables, no se pierda este capital óseo. Porque la realidad es que la osteoporosis es hueso frágil, implica un hueso que es más frágil, pero la realidad es que no tiene síntomas como enfermedad. Claro. Y que el primer síntoma es la fractura directamente. Así que... ¿Solo ahí se detecta? Es bienvenido. ¿Solo ahí se detecta cuando hay una fractura? No. Ese es el síntoma cuando no se ha detectado previamente mediante una densitometría ósea, que es un estudio que no tiene ningún tipo de dolor y que el médico sabe cuándo indicarla luego de la menopausia. La realización de radiografías y estudios de sangre y orina que nos permiten realmente tener una idea de por qué este hueso está perdiéndose y qué se requiere, digamos, qué tipo de tratamiento se requiere. Y un mensaje importante también para la población es que muchas veces, después de esta fractura, por diferentes razones, uno va al traumatólogo, completa toda la kinesiología, hace todo lo que tiene que hacer y da por terminado esta situación. Y en realidad no. Empieza otra etapa porque toda aquella mujer o hombre, ¿no? Pero digamos que toda aquella persona que se haya fracturado tiene un aumento, es uno de los factores de riesgo más importantes para la siguiente fractura. Aumenta entre un 2 a un 5% la posibilidad de tener otra fractura más. Claro. Con lo cual es un momento importantísimo para toda aquella persona que haya tenido una fractura por un golpe mínimo, que no deje de consultar y estar alerta porque existen tratamientos para poder disminuir este riesgo. Esto afecta en su mayoría a las mujeres, ¿no? Afecta en la mayoría a las mujeres, que tenemos huesos más pequeños, embates hormonales más intensos. Nos afecta prioritariamente a las mujeres. Los hombres no están exentos, hay factores que los pueden poner en riesgo, igual que a las mujeres, por ejemplo, los hombres que toman corticoides o que han tenido cálculos renales con pérdida de orina, de calcio por orina en forma importante, o esta sería celiaquía. Claro, la celiaquía también que usted había mencionado. Claro, porque no se absorbe. Y otro punto que también me permito insistir es tener en cuenta que actualmente hay un importante déficit de vitamina D en la población general. siempre pensamos que esta vitamina que se fabrica fundamentalmente a través del sol y que bueno, ahora nos tenemos que cuidar porque estos rayos solares no siempre son tan buenos como lo eran antes y que además vamos a casa y al trabajo siempre en medios de transporte y se ha perdido un poco la vida al aire libre, hace de que no se fabrique y entonces no se absorbe bien el calcio y el hueso que se forma es blando y realmente es un punto a tener en cuenta. Antes pensábamos que solamente los ancianos o a lo mejor en Tierra del Fuego, que tienen muy poco sol en incidencia, esto era relevante. Pues no. Ahora en la ciudad. La ciudad de que hoy en día tenemos que controlar también nuestra vitamina D y bueno, estamos al sol con los cuidados determinados. Sí, en los horarios que corresponde, con la protección necesaria, pero sí ponerse aunque sea un ratito, ¿no? Exactamente, en los horarios correspondientes. ¿Cómo se trata la osteoporosis? La osteoporosis tiene diferentes tratamientos. Tiene tratamiento, es decir, cómo se produce la osteoporosis, el hueso se fabrica y se destruye y se fabrica y se destruye, de manera tal a renovarse permanentemente y tener un esqueleto que va cada siete años renovándose en un cien por ciento. Entonces en un determinado momento se empieza a fabricar, a destruir más de lo que se fabrica. Claro. Eso suele suceder en la postmenopausia. Luego más tarde puede llegar a ser en otros casos también que se fabrique de menos. Para cada una de estas alternativas que nosotros querramos volver a nivelar este equilibrio y que se destruye y se forma en la cantidad adecuada, tenemos diferentes tipos de medicamentos orales, inyectables, anuales, cada tres meses, cada seis meses. En fin, tenemos una batería diaria, algunos que estimulan la formación del hueso, otros que disminuyen la pérdida del hueso. Pero la realidad es que existen muchas herramientas terapéuticas hoy en día como para que podamos acceder a tener huesos sanos. Claro. ¿Cómo, más allá del tratamiento, es necesario también el apoyo psicológico en el caso de...? En realidad, después, el tema es una buena pregunta porque el tema suele... Digamos, dentro de las primeras fracturas que nosotros tenemos son las vertebrales, que a lo largo son muy frecuentes, tenemos muchas vértebras, y esto va dando una cifosis, una inclinación del tronco, del tórax, dolor, muchísimo dolor. También está la fractura de antebrazo, es decir, la de radio, y bueno, también es muy molesta. Y luego, la más temida de todos, que es la fractura de cadera. Luego de la cual, que se produce ya gente de mayor edad, pero que de alguna manera trae como consecuencia una mucho mayor preocupación, inseguridad, la persona no queda... Sí, convengamos que la rehabilitación es más... Es muy difícil de revertir. Aún con apoyo psicológico, realmente no es tan sencillo de que la persona vuelva a sentirse confiadas y ha quedado en esta situación de temor. Por eso que todo lo que podamos hacer previamente es lo ideal. Por supuesto que hay trabajos de rehabilitación, de poder... posibilidades de protección. Hay muchísimas cosas para poder hacer y poder tratar, digamos, ¿no? Bueno, por último, ¿a qué le tenemos que prestar atención para prevenir la osteoporosis? ¿A qué le tenemos que prestar atención? Bueno, nosotros, lo que podemos hacer nosotros pacientes y nosotros médicos, digamos, ¿no? Sí. Nosotros pacientes, porque los médicos también somos pacientes. Sí. Nosotros pacientes podemos hacer una vida sana, que es lo que nos lleva a la salud en general en forma integral. Sí. Una vida sana, una actividad física. Ustedes saben que los astronautas tienen osteoporosis porque no están sometidos a la fuerza de la gravedad. Claro. Así que es importante tener en cuenta este tema. Sí. La actividad física es muy importante. Sí. Y, bueno, cuidarnos, controlarnos, realizar los estudios adecuados y tener en cuenta estos factores. Y nosotros, médicos, evaluar a aquellas personas que tienen estos factores de riesgo, como antecedentes familiares, de haber tenido osteoporosis o una fractura materna antes de los 80 años, a paciente que se ha fracturado, bueno, esto es, por supuesto, de cajón, es la más importante, el más importante factor de riesgo a tener en cuenta. Sí. Es muy poco conocido muchas veces y tenido en cuenta, no solamente por el paciente, sino también a veces por los médicos. Claro. Y, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de estudiar a este paciente, saber si tiene una osteoporosis debida a la edad o a la menopausia o si tiene algún otro factor más que pueda estar incidiendo, como, por ejemplo, una mala absorción. Claro. Y tratarla debidamente, por supuesto, a este paciente. Entonces, tenemos herramientas importantes como para poder hacerlo. Seguro que sí. Doctora Maffei, muchísimas gracias por su atención y... No, por favor. Y nos volveremos a comunicar más adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. A ustedes, un cariño. Hasta luego. Gracias. 18 horas 27 minutos. Hablábamos con la doctora Laura Maffei, médica especialista en endocrinología y directora del Centro Médico, doctora Laura Maffei, que nos contaba sobre mañana, Día Mundial de la Estioporosis, cómo prevenirla y cómo es el tratamiento, cómo curarnos. 18 horas 28 minutos. Nos vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos con más Curar con Opinión.